Karma Sudaka, señores, lo tenemos en piso. Contame un poquito, Toni, volviste después de mucho tiempo. Recordemos que el cantante de Karma, vos, ha sufrido una CB. Un infarto. Un infarto, un infarto. Y después te ha costado, ¿no? De a poquito volver a los escenarios. Tuve que ser muy obediente con todo lo que me mandaban a hacer. Aparte tenés una hermana médica. Un beso a la doctora, te la quiero un montón. Así que tenía marca personal. Marca personal en la familia. Así que bueno, un tiempo de recuperación, obedeciendo todo. Lo único que quería es que llegue este momento que está muy pronto a llegar. Volverme a subir a los escenarios, volver a compartir con mis amigos, volver a compartir con nuestra gente, volver a estar todos juntos. Así que bueno, fue un largo proceso de recuperación hasta poder... Pero y los mensajes también, de apoyo de tus seguidores. La verdad que fue increíble. Increíble, la verdad que yo estaba internado y me pasaban, dicen esto, dicen aquello. La verdad que fue increíble la calidez de la gente. Yo no sé qué pude haber hecho para amanecer tanto cariño, pero estaré eternamente agradecido. Aparte fue como... Sí, la misma fórmula rockera de aquellos 90. Bueno, la banda comenzó en 1997. 96. 96. Sí, sí, sí. Bueno, sigue la... Seguimos. En el siglo pasado de la banda. Los noventosos de esa época van a recordar. Exactamente. Pero bueno, vas a presentarte en el teatro. Exactamente. Vamos a hacer esta vuelta que coincide con los 27 años de la banda. Cumplimos 27 años. Y es la vuelta después de un año y meses de no estar arriba de los escenarios. Te tocó la pandemia también, ¿no? También, exacto. Transitarla. Sí, sí, sí. Estábamos saliendo de la pandemia, estábamos volviendo y pasó esto. Así que bueno. ¿Cuántos meses estuviste alejado? Después del infarto, un año y meses. Un año y meses. Sí, sí, sí. Fue en julio, el 17, no me olvido más, el 17 de julio. Claro, estaba haciendo un show, ¿no? Estaba en un show, estaba cantando. Estaba cantando. Estaba cantando. Así que bueno. Nada. Una cosa así. Fue un trance todo lo que viene después. Gracias a Dios salió todo bien. Estoy acá. Agradecer por siempre. Había una ambulancia del 107 que me llevó volando. Los médicos y enfermeros, camilleros del Padilla, que la verdad que son una maravilla, una calidez humana increíble, nunca vista. Así que bueno, agradecidísimos. Y ahora con todo esto, con toda esta nueva posibilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quiero... Muy bien. Ya estoy por la banda de la esquina. ¿Quién te acompaña? Sí, el Colo Bernieri. Bueno, todo suyo, el escenario de Todo Pasa. Para el que está del otro lado, vuelve, señores, Karma Sudaka. Muchas gracias, ¿no? Fue la invitación. Va. En el aire. En el aire. La vista fija en la pared Colgando de algún cuadro, los ojos rojos, por creer que olvidarte era fácil. La noche ya me sangró, comienza otra mañana, buscando ojos en el sol. Y siempre encuentro tu cara. Y digo, ea, 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 te voy a buscar. Ea, 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 el aire, el aire. Ea, 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 te voy a buscar. Y ya sabes que no puedo más sin ti. Puseando en mi tempestad hacia un destino en cada parte. Y toco el aire sin mirar, y me enredo en tus partes. Dos pibes en un balcón, paseando de mañana. Y me miran, creen saber quién soy. Y ya no entiendo nada. Y digo, ea, 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 te voy a buscar. Ea, ea, un poco en el aire, en el aire. Eh, 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 te voy a buscar, es que no puedo más sin ti Bravo, nosotros nos vamos, nos vamos despidiendo La verdad que la próxima va a venir antes, ¿no? Con toda la banda, Tony se va a comprometer Nos vamos y reiteramos la invitación para... Viernes 2 de septiembre en el Teatro Alberti a las 21 horas Bueno, nos vamos con ustedes chicos Yo me despido de la audiencia, nos vemos mañana, chao, chao Vamos Ficarios de la verdad, fíjense que me pueden ver, simulando una piedad Que me lastima, soy la espina en la moral La mugre, la enfermedad para este sistema cruel Que te domina, buenas noches, corazón Hasta aquí cego mi amor Necesitas entender, o no, que esto termina Ahhhh ¡Gracias!